Muy buenas a todos, aquí es Gratos comentando en un gameplay en directo de Dark Souls 2 Y seguimos donde lo dejamos, después de matar a la rana gigantesa pesada y de perder nuestras almas Estamos en la cripta de los no muertos y aquí nos vamos a encontrar muchísimos, muchísimos problemas Ya que está el escudo real Belstad, una cosa que detesto, estos magos pesados Que ya veis que se pueden esquivar fácilmente Y aquí ya nos encontramos con el guardia Abdad Como se dio Comprar objetos, luego comprar el escudo, el insolente Bueno, 7 humanidades Me recupera esta mina, inventario Ya, pero ahora peso, claro Como se pueden complicar aquí las cosas con el tema del peso Y voy a usar el alma de la pecadora mismo Para terminar de comprarte las humanidades Y un par de setas Elizabeth Tampoco es que regenere una cosa excesiva Vale, aquí tenemos unos caballeros de Xi'an No, caballeros, sí Hasta luego No, caballeros, sí No, caballeros, sí No, caballeros, sí Y aquí nos tiramos por aquí, perdemos un puñado de vida, acabo con estos amiguitos, más incienso algo vaticón y alma de héroe, y aquí vamos a subir, para encontrarnos un objeto, os lo voy a enseñar como curiosidad, ya que para esta guía no me hace falta, y es el orbe del ojo aplastado, para invadir el mundo del culpable. Bueno, sí, sí que se nota un poco la regeneración de esta mina. Muy bien, pero antes nos tiramos por aquí, inventario, encendemos una antorcha y el candelabro este, apagamos, y se alumbra todo. Aquí no me acuerdo que había. Vale, vasija del alma. Aquí otra alma de héroe. Y aquí tenemos la huera. Rápido, cercano, y para toda la familia. Muy bien, y nos vamos a enfrentar al escudo real Bellstad. No sé cómo se dará. Supongo que... Al principio... Me lo intentaré hacer solo, y si no puedo, invocaré al guardia este de la cripta. Y ya tenemos aquí... Vale. 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 Esto sí que ha sido un mal, mal, mal momento. Mal momento para meterse aquí, hacer el Pagafantas. Vale. 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 Pues tiramos por aquí. Y... A ver si no me pierdo. Por aquí. Voy a coger esto. Opa. Y salir por patas. Vale. 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 Si Bellstad nos mata muchas veces. Si Bellstad nos mata muchas veces. Que es bastante probable. El usurpador se ha perdido por ahí. Bueno, más bien la usurpadora. Vale. Y vamos a ver... Como se da... Bellstad... Con un personaje nivel 1. Vale. 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 Madre mía, como se nota La agilidad Que no esté subida Es que se nota muchísimo ¿Ves? Es que Ruedas justo En la Maldita frame Pero te la comes Te la comes por culpa de De la estabilidad De la agilidad ¿Dónde estás? Nada chicos Es imposible Y me matarás, ¿no? Amigo Unas veces mil y pico Otras veces 600 De verdad que No hay quien Entienda Este sistema de Vale Lo traemos a uno Vigilando la espalda Por si aparece Nuestra amiga La usurpadora Y aquí Volvemos a hacer La misma táctica Venga Bien No ha ido tan mal Solo quedan dos Dos que se cubren Mucho Pereza De verdad Vale Queda uno Estoy en tu espalda Menos mal Y ¿Qué hago yo aquí? No, venga Lo voy a intentar Solo Lo voy a intentar Veremos A ver Qué tal se da Este combate Contra Belzath Amigo Amigo Nada Si es que Tengo que estar Concentrado Porque si no No puedo rodar Bueno Bueno chicos Aquí hice Un intento De Speedrun Pero Como comprobáis Fallo Estrepitosamente Ya que Tuve que limpiar Entera La zona De enemigos Enterita Tuve que matarlos Diez veces A todos Estos guardias Y Nada Os voy a dejar Una serie De Muertes Voy a Ir comentando Como derrotar A este Este enemigo Que es bastante Bastante Difícil Creo que El que más Problemas Me ha dado Junto con El caballero Del espejo Y Bueno Al final Ya te resignas A lo que hay Esto Esto era El desafío Y Belzath Ha sido Muchísimo Más duro Que Que otros Rivales A los que Me he enfrentado Hasta ahora Invoque Invoque Al guardia De la Cripta Para que Lo distrayese Para yo Tirarle Los rayos Básicamente Porque Este enemigo A melee Es muy 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 complicado Si No hay nadie Que lo Discraiga Ya veis que Tampoco El guardia De la Cripta Es que Le quite Mucho Simplemente Lo Discrae Esta espada Que lleva El guardián De la Cripta Es Oscura Y la Resistencia Que tiene La armadura De Belzath A la Oscuridad Es Inmensa Es Brutal Así que Este NPC Lo único Que puede Hacer Es Discraerle Para evitar Comerte Tú los Golpes Puesto que Dos golpes De Belzath Y Estás Muerto Hagas Lo que Hagas Estás Muerto Cuando Hace Eso Ya Aumenta Su Resistencia A Muchísimas Cosas Yo con La maza Le quitaba 180 Una Cosita Así Más o Menos Y Como Comprobáis Cuando Invocas A Un NPC Su Vida Sube Y Tú Pegas Menos Ya veis La ridiculez Que le quito 93 70 y pico A mele Este bicho Y habiendo Envocado Al NPC Que ya Está muerto Olvidaos Mejor Salir Salvar Vuestras Almas Y mirad El rango Que puede Tener Este Este señor Rodé Perfectamente Y aun así Con El final De De Su Maza Me da Es Como digo Uno de los Jefes Bastante Complicados Aquí Os muestro Que la zona Está Completamente Despejada Así que Imaginad Todo el Trabajazo Que es Despejar Esta zona De los Guerreros De los Guerreros Estos Que también Me mataron Los guerreros Y nada Como veis Aquí De un golpe Te deja Con la estamina Por el suelo Te deja Sin Sin Estamina Y ese es el único golpe Más facilillo Para esquivar No No me accedí a rodar Ya que El rango De Del martillo Este Es Brutal Al final Tuve que hacerlo Con Con los Rayos No No encontré Otra manera Más Más fácil De Matarla Hace combo De 3 A veces De 2 Y Como os digo Un escudo Que no tenga Estabilidad Como es este El escudo De madera azul Y la poca Estamina Que tengo Que va Es un jefe Muy difícil Y Lo que puedo Comentar Es eso Que el guardián Haga de Distracción Y fundir Y fundir Las rayos Puesto que Si También le vas A pegar Tu amele Con el guardián Aparte De quitar Una tontería De daño Te arriesgas A que Uno de sus Ataques Te dé Porque el rango Como he comentado Es muy Muy amplio Ahí ya es cuando Se pone Se bufa Por así decirlo Y nuestra maza Es totalmente Inservible Lo mejor Que podemos hacer Es lanzarle Los rayos Ya veis Que solo Le quité Más de media vida Y cuando Hace ese ataque Corred Hacia detrás De él Porque os Hace Insta Kill Ni cubriendo Con el escudo Ni nada Es Es tontería Que estuve Probando Diversas tácticas Gran arma Mágica A ver Cuanto Quitaba Pero Nada El aumento Es Bastante Pero Ya habéis visto Que La maza Te deja Muy vendida Si Si estás A A dos manos Porque El tener Que cambiar El escudo Y Todo Mirad Este rango De ataque Que yo ya estaba Rodando hacia atrás Y me dio Eso es lo Más fuerte Aquí hay que Rodar Justo En la Frame Donde Casi Te da Para poder Esquivarlo O rodar A la izquierda Sé que no Quería hacerlo Pero Conecté El modo En línea Para Aparte De tener Al guardián Invocar A Otro personaje Y Por fallo Mío Por Una cagada En En el último En el último Momento Veréis Que divertida Es esta Pelea Como veis El guardián Sirve para Distraer Y Nosotros dos Para Pegar Lanzarle Los rayos El otro Compañero Tenía un buen Escudo Y podía Permitirse Ciertos lujos Que yo no me puedo Permitir El momento Del bufo Se puede romper Y Para que no se ponga Tan Tan poderoso Si le Dais muchos Golpes seguidos Al final Termina por Por Aturdirse Y Y no se pone Su aura oscura Estamos Intentando Derribarle Pero como os digo Por culpa Mía Este enemigo No cayó Antes Gasté Muchísimas Humanidades De las 13 Que Ahí lo tenéis El fail Y Su rango De ataque Que nos hace Un triple kill Con La vida Que le queda Mirad que vida Le quedaba A Belstar Nada No le quedaba Nada de vida Y por Ir a matarlo Con la maza Pasó lo que pasó Si le hubiese tirado Un rayo Otro gallo Habría cantado Y Me parece Que este es El combate Final O Esta es Otra muerte De las miles Que tuve Bueno miles Por decir Una cifra Ya veis Que Si te hace Un combo Y te dejas Sin estamina Estás muerto Perder la estamina En este juego Es sinónimo De De muerte Bueno Aquí hago Otro intento Absurdo Que no Que no Valió para nada Ya veis que Las almas Cero Y Es fallo Es fallo Tras fallo Este enemigo Me hubiese gustado Hacerlo Sin armadura Pero No me arriesgaba Ya que De un toque Te podría matar Lleva la armadura De Bengal A más Cuatro O a más Cinco Y Como comprobáis No sirvió De mucho A veces Hace Combot de dos Este de tres Me destrozó Entero Y aquí Os dejo Que podéis comprobar Que Tuve que despejar Toda la zona De los guerreros De Sian Para Poder Llegar A A derrotar Este enemigo Enemigo De los De los Más fuertes Que Que hay en el juego Y que Gracias a Al guardián De la cripta Y a su Distracción Pude Pude acabar Con él Muy bien Creo que este es El combate final Como veis Ese ataque Es muy fácil De esquivar Es el único Sencillo De esquivar Y con menos Riesgo Y aquí Ya nada Lo típico Que se Centre En el En el Guardián Y a castear Las lanzas Relámpago No No se me ocurrió Una Idea Mejor Porque Se me puso Muy complicado Aparte Estaba ya cansado De Del tema De llegar Hasta él Con los guerreros Estos De De Sian Y bueno Tuve Fortuna De De hacer Esta pelea Bastante Bastante Bien Esta última Pelea En el cual Derroté A este A este enemigo Y aquí Y aquí Ya respiré Y grité Como Como un Poseso Lo celebramos Ya veis que Es un enemigo Muy difícil Tuve que recortar Muchísimo Este vídeo Hacer Un buen Montaje Porque Como os dije La cantidad De muertes Fueron Increíbles Y nada Por fin conseguimos El anillo Del rey El cual Nos servirá Para Poder Enfrentarnos A Anasandra Le damos La bienvenida A nuestro Geraldo Esmeralda Y uso Un hueso De regreso Para Llegar a la hoguera Y despedirme De vosotros Espero Que os haya gustado El vídeo Mucho mejor Si Si tenéis un escudo Y estabilidad Este combate Se convierte En trivial Y un arma rápida Que podáis Usar a una mano Y lo dicho Gracias por estar ahí Sed felices Un saludo Y hasta el siguiente capítulo Chao amigos